¡Hola amigos y amigas de YouTube! Aquí estamos con... Paido. Y si estamos en un unboxing and review y está Paido, ¿qué venimos a traer? Efectivamente, pues más figuras de nuestra serie, nuestra película Elf. Y tenemos ahora mismo... ¿A quién os voy a traer? Os voy a traer a Booty Elf. Aquí lo tenéis, que además esta figura ha tenido un Chase, que os lo vamos a sacar junto para que no se haga el vídeo muy pesado. ¿Qué significaba lo de Chase? Pues lo de Chase significaba que era una variación. ¿Os acordáis? Y en este caso la variación es que en vez de tener en la mano como un frasquito, tiene un regalito. Vamos a enseñaros uno y el otro, pero para que lo veáis mejor la cámara se tiene que acercar. En verdad, aunque yo he puesto el pop anterior que visteis, ¿verdad? ¿Ya el pop anterior lo visteis? Porque es que tiene una diferencia. Es Spido. ¿Lo ves? Es que él siempre quiere salir en los que son de Navidad. Aquí pone Pop Movie. En el otro Booty Elf ponía Pop Holiday. Y aquí ponía Elf The Movie. Y aquí solamente pone Elf. Es el 484. Y tenemos como siempre en el lateral su nombre, su número, la carita, el personaje. Y aquí sí aparece todos los que son la colección. Está Booty Elf, está Jovie, que no sé muy bien cómo se pronuncia, Papa Elf y Narwhal. Pero, aquí, espérate un momentito que quiero enseñaros también. ¿Dónde está? No lo veo. Ludigal, no lo veo. ¿Dónde? Ah, muy bien. Aquí. Aquí. Y aquí tenemos de este personaje que es Booty, Booty Elf, tenemos un Chase. Tenemos una variación, una variante. Aquí está el Chase. ¿Os acordáis? Chase significaba que tenía algo diferente a su regular. Y en este caso es que en vez de en la manita, ahí tiene como una botellita, este aquí tiene como un muñequito. Es exactamente lo mismo y el número también tiene que andar por aquí. Aquí está. Y vamos a abrirlo los dos juntos. ¿Para qué? Pues por otro. Yo siempre lo decimos. Los que vienen con las variaciones, normalmente el Chase, pues los abrimos juntitos. Para que no se hagan tan poco los vídeos. Oh, mira, 500.000. ¡Mira! Es más grande que el otro. Que el que enseñamos en el primer vídeo, que era el de la película que era exclusivo. Este, si os dais cuenta, es más grande. Y el número, aquí lo tenemos. Es un A. Y ahí está el número. Uno por aquí. Decirió que esta película salió en el 2003. ¿Y quién le interpretó? ¿Cómo? No, ese no era. ¿Quién? Will Ferrer. Es un cómico. Ha hecho muchas películas, muchísimas. Y era el protagonista de esta película. Aquí tenemos la variante. Vamos a buscar primero el número para que no nos pongamos nerviosos. Ahí está la A. Y la diferencia, el regular y el Chase. De todas formas, para que lo veamos mejor, vamos a necesitar nuestra plataforma giratoria. Tenemos a nuestro booty de ELF. En la manita, su botellita de sirope. Si os dais cuenta, el vestidito muy de Nomo. Tiene sus zapatitos puntiagudos con sus pantaloncitos amarillos. Y lo que veis que es amarillito. Son dibujitos de reno que tiene la levita. El gorrito. Aquí tenéis todo su pelito. Reslizadito, lo han hecho muy bien. Tutututututu. Su plumita. El gorrito típico de Nomo, de Papá Noel. Y tenía, os acordáis anteriormente, que había un Chase, una variante. Y es que el siguiente booty tiene en la manita, en vez del sirope, un regalo. A mí, sinceramente, me pega más el regalo que el sirope. Porque, ¿qué hacen los Nomo? Fabricar todos los juguetes para los niños y para Papá Noel para que se los lleve el día 24. ¿A que sí, Paido? Tú has escrito ya la carta. Te tienes que esperar al día 25. Ahí está, Paido. Sí. Ya lo sabes. Que te has portado bien. Que sí. Es que nuestro Paido es muy navideño. Ya lo hemos dicho antes. Y aquí tenemos las dos figuras, tanto la regular como la Chase, de esta serie de Woody de Elf. Pues ya, con mi Paido. Y los dos... ¡Ay! Que se me mueve el Paido. Y los dos muñequitos de Woody, de Elf, de la película, tenemos aquí, yo tengo en mi manita izquierda a el Chase y el regular. Os pedimos un super like, que nos motivéis un montón. Que nos dejéis un comentario. Que compartáis el vídeo. Suscribiros a este vuestro canal, por favor, que también estéis suscritos. Y activad la campanita y así sabéis, en todo momento, cuando subimos vídeos, pues nada, aquí, un momentito. Con mi Paido. Aquí está mi Paido. ¿Qué decimos? ¡Hasta la próxima! ¡Push! 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 ¡Suscríbete! Mira, ¿te gusta Buddy? Le gusta muchísimo, porque sabe que le traen regales. Se porta siempre muy bien.